Un 15 de agosto, pero de 1973, fue inaugurado el Mercado San Jacinto, uno de los centros de venta de San Salvador más visitados por varias generaciones. Para seguir celebrando esta fecha, varios comerciantes decoraron las cuatro zonas del mercado con globos para mantener esa costumbre que data desde su inauguración. Tengo 40 años de estar aquí en el Mercado San Jacinto, y el Mercado San Jacinto cumplió ayer 49 años, porque fue inaugurado el 13 de... perdón, el 15 de agosto de 1973, fue el día que lo inauguraron. De 22 años vine yo a este mercado, a este mercado, aquí he hecho mi vida, aquí he criado mis hijos, pero antes era buenísimo este mercado. Doña Pasita es una de las pocas fundadoras que tiene el mercado y toda su vida ha vendido cereales. Cuando empezamos aquí, era fundado, era bastante bueno, ¿verdad? Era sencillo que se llenaba el mercado, pero la verdad es que ahora no, ahora está bastante malísimo. ¿Cuánto tiempo tiene el mercado? Lo que tiene el mercado, 49 años. Soy fundadora de aquí. En el Mercado San Jacinto puede encontrar entre los pasillos una variedad de productos de la canasta básica, y para el hogar. El mercado está abierto al público desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde y está ubicado sobre la avenida Cuba en la capital. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.